¿Qué tal chicos? Omar Conde desde Omar Conde Hoy tenemos los nuevos jerseys de A Wish Deal 2018-2019 Y vamos a comenzar con el del Barcelona Aquí lo tenemos, es el mismo que ocupa Lionel Messi La versión Vapor Esta versión jugador, es la versión jugador porque se pega al cuerpo Viene super bien hecho, como pueden notar aquí con sus etiquetas chingonciñas Acá las tenemos, eh, ven que chulada Y bueno, esta talla mediana y se amolda muy bien a tu cuerpo Bueno, vamos a probárnosla Y aquí la tenemos Yo siento que se ve bastante bien Se amolda muy bien al cuerpo Y si se fijan, eh, les hace buena figura Pero lo más importante es que cuando estén jugando no van a sudar Porque esta tecnología de Vapor les hace transpirar menos La que sigue es la del Real Madrid La versión Gris Rata, como pueden notar también está bastante chida A diferencia pues de esta, la marca es Adidas También es la versión jugador que es la ClimaChill Y vamos a probárnosla Aquí está la versión ClimaChill Pues la verdad que también se ajusta muy bien Esta es ligeramente más apretadita que la Nike Pero también te hace ver muy bien, muy buena figura Para que conquistes esas morras chingos en siñas Se pega al cuerpo Pero te permite hacer tus movimientos de una manera correcta Correcta, correcta Como puedes ver aquí está Y bueno, para todos los fans de CR7 Les tengo una sorpresa Acá tengo la de la Juventus Yo sé que muchos se cambiaron de esta playera a esta Nada más por CR7 Y aquí la tenemos Cristiano Ronaldo Pues incorporándose a la Juventus También es Adidas, es ClimaChill Y vamos a probárnosla también esta Con su patrocinador de Jeep Y ahí está, vamos a ponérnosla Algo que me gusta destacar es que normalmente yo pido la versión jugador Que es la player version, así aparece en la página También está la versión aficionado, el mismo modelo Pero no es tan pegadita Así que ustedes pueden elegir esas dos opciones Aquí la tenemos ¿Qué tal? ¿Qué les parece? La chingoncina CR7 Ahí ya ¡Ay papá! Ya dísela ya ¡Chuuuu! Ahí está para todos los fans Y por acá tengo la del campeón del mundo La de Francia en color blanco Me la voy a poner también Esta es la del campeón del mundo La de Francia Esta poca madre cabrón Para que te sientas chingón cuando juegas Pinche Denmark se burlaba de mí Pero ahora yo me burlo de él Porque soy campeón del mundo A huevo Ese güey Pinche Mazapan y yo soy cabrón Es la versión blanca Y como pueden notar también es la versión vapor Que se ajusta muy bien a tu cuerpo Así que esta es la de Francia Y por acá Para que su novia no se enoje Su mamá Su amiga Su prima Le compré una a mi mujer Que es del Bayern Munich Y aparte Como pueden notar Es el corte de mujer Para eso Tiene aquí estas franjitas De este lado Para que se vean más sabrosiñas Las viejinhas cabrón Aquí está Y le mandé a poner su apellido Mi mujer se apellida con esa Y ahí le puse su apellido Para que no me la haga da pediño Y sea contentiña Así que También hay jerseys de mujer Y los pueden personalizar Para que sus mujeres no se enojen Mientras ustedes también se compran sus jerseys Eso los mandé a pedir Porque me gusta mucho ir al gimnasio Con un pants mamalón Así que me voy a poner este Y esta chamarrita Así que nuevamente me pondré El jersey de la Juve Ahí está con su chamarriña Está buena ¿no? Muy bien chicos Vete al formado de Omar Conde A CR7 prácticamente Ahí sí ¿no? Y pues aquí está Este pants De entrenamiento También es la nueva versión 2018-2019 Está bueno para entrenar Para ir al gimnasio Para andar de mamalón en la colonia Como que corriendo Viendo culiños Si se pueden dar cuenta Está bastante chido Amolda muy bien al cuerpo Te hace verte mamalón Y bueno aquí está Para que lo chequen La verdad que me gusta mucho el corte Y se siente muy bien en la calidad Pero además de este También tengo el de El Barcelona Muy bien chicos Pues aquí está el pants De entrenamiento Del Barcelona Con su respectiva Playería Chingonciña El mismo que ocupa El mismísimo Leo Messi Y también viene con su Chamarra mamalona Yo la pedí en fosforescente Ustedes pueden pedirla En color azul Yo la pedí así Para que combinara con esto Y si se fijan Pues está muy chida Tiene un corte muy Muy fitness Se pega al cuerpo Esta está ya mediana Y está muy bien Para andar ahí De mamalón Seguramente se estarán Preguntando Omar Entonces además de Jerseys Puedo comprar también Este tipo de outfit Efectivamente Y también pueden comprar Uniformes completos Para sus equipos Y ahora ya están introduciendo Tacos de fútbol Y la pregunta Seguramente que Ahorita me estarán diciendo En comentarios ¿Vas a regalar Playeriñas? La respuesta es Sí señoras y señores Para uno de ustedes Se va a ir Esta playera de CR7 De la Juventus Es talla mediana Tienen que ponerle En la parte de Aquí abajo Quiero el jersey De CR7 Ese es el hashtag Ahora Nombre completo Y de donde me están Escribiendo ¿Ok? Pónganme este hashtag Mi nombre es Omar Conde Y ya me voy Porque me ando cagando Cabrón Chicos muchas gracias Recuerden que Entren a la página De A Wish Deal Si no tienen suerte No se preocupen Pueden conseguir Estos jerseys Estos kits de entrenamiento Y muchísimas cosas más Porque está chingo Y enseñé la página niña Estamos en contacto Así que Nos vemos en un próximo video Mamalón Adiós Omar Conde Paro Días Mamalonas Haré yo Paro Días Mamalonas Si señor